Música Música Quise romper de mi herar Recomponer el orden natural Las tres cosas me sentí capaz de un arco de reloj en orden secuencial Música Música Y siempre todo ha sido muy normal Música Tanto que nos llegó aterrorizar Música Tanto poner los pies en la piedra Música Al final nos hemos hundido en ella Música Ya no guardo dentro del cielo Y si sigo en pie es por Dios que se fue Puedo ser mordido en el enero Música 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 Salí del psiquiatra con muchísimas ganas de hablar de acabar con las plagas y de provocarlas a voluntad Música Y si la belleza y su contrario se podría combinar si fuera necesario Y algo que duelo en todo el cielo Y si sigo bien, estoy en ese vuelo Con los que volvieron en el cielo Por el llanto dentro del cielo Con los que volvieron en el cielo